Hola mis chicas, bienvenidas nuevamente a nuestra página Taller Danilu, recuerda si tú no nos sigues aún, si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, las notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales como Taller Danilu. Estamos trabajando lo que es peluchería, el día de hoy vamos a realizar una hermosa coneja, es muy fácil, muy práctica y son proyectos muy vendibles. Listo, bueno, esta es la parte de la cabecita, la parte de atrás son dos piecitas que vas a cortar, entonces las vas a unir acá, acá vas a unir, vas a tomar esta piecita y las vas a unir, listo. Ella trae dos pincitas, siempre que los moldes lleven pincitas chicas los vamos a hacer porque esas pincitas son las que hacen que nos den volumen, listo. Entonces acá hay dos pincitas, las vas a coser. ¿Cuál es la forma correcta de unir las dos partes de la piecita a la cabeza? Acá, ella viene aquí como curviadita, entonces esta es la formita donde tú las vas a unir, las pegas acá, las unes y te queda así, cosa que como tú cosiste las dos pincitas de la parte de abajo ya te va a quedar así, así es correctamente. Esta es la parte de atrás, ahora sí nos vamos a armar lo que es la parte del frente de nuestra cabecita. Ella costa de la parte de los cacheticos y la parte que es acá donde vamos a poner como los ojitos. Esta es la parte donde vamos a poner los ojitos, son dos piecitas, listo chicas, cortas un molde para un lado y el otro molde para el otro lado para que te quede bien cortado, listo. Ella costa de dos pincitas por piecita, una pincita que está acá y una pincita que está acá, coser las pincitas siempre, listo chicas, y la vamos a unir. Ella te coincide, en este molde no tienes que aumentarle costura, como te llega el molde así lo vas a cortar y así lo vas a coser. Aquí quedó lo que es la parte del frente, vamos a dejar las piecitas, tienes que tener muy en cuenta las piecitas que estás uniendo para que no se te vayan a refundir, listo. Y esta es la parte de donde van a ir los cacheticos, bueno, les cuento que esta partecita tiene una partecita que es acá arriba delgadita y una partecita que es acá más ancha. Esta es la parte que da hacia el cuello de nuestra coneja y esta es la que va a dar hacia el hociquito de nuestra conejita, listo. El hocico lo vas a cortar en una sola piecita, lo puedes hacer en suave tina y lo que haces es coserlo acá, él trae dos pincitas al frente y dos pincitas a los lados, muy importante que cosamos las pincitas, como siempre les digo, porque es las que le dan volumen a nuestra piecita. Esta parte, el hocico tiene una partecita que es curva, no tengo acá el molde, él va curvito, esa parte es esta, porque esta parte es la que va a quedar hacia la parte de abajo, listo. Y esta va a quedar así nuestro hocico, entonces vamos a pegarlo, vamos a pegarlo acá siempre, vamos a sacar lo que es la mitad, miren, aquí nos da la, si tú tienes un eferito mágico lo marcas y no tú lo tienes muy en cuenta para cuando lo vayas a ubicar acá. Entonces empezamos a pegar esta parte delgadita que es la de nuestro hocico aquí, aquí y la vas a pegar acá, yo les muestro acá porque a veces uno va a la máquina y no se alcanza a ver, listo. Y ella te coincide, tiene que darte y lo mismo vas a hacerlo acá, listo, entonces vamos a pegar la piecita, mira, aquí ya agarraste de acá de la mitad, listo, y ahora lo vas a hacer acá, en la otra mitad lo vas a empezar a poner aquí. Aquí sobre todo el hocico. Mira, aquí ya quedó pegada lo que es la parte del hocico, entonces esta piecita nos queda así abierta, listo. Entonces, como ya cosiste lo que es la parte de arriba de donde van los ojitos, que es esta piecita, la vas a unir acá, justamente donde uniste las dos partes, y acá en esta mitad la vas a empezar a unir, listo, porque esto es lo que va a formar como la parte de la frente de nuestra coneja. Mira, ya pegaste, entonces te va a quedar así. Esto ya es lo que es el frente de nuestra coneja, listo, aquí ya es el frente de nuestra conejita. Ahora, ¿qué vas a hacer? Si tú quieres, vamos a poner las orejitas de una vez acá cerrando la piecita o las coses después, listo. Entonces, si tú las vas a ubicar, tú dejas más o menos un dedito, si las quieres pegaditas, ya como tú las quieras ubicar, la distancia que tú quieras dejar, listo. Y ya pones acá encima la piecita de la cabeza. Entonces, vamos a coser esta piecita de la cabeza, igualmente acá donde la uniste, que queda el centro de ella, la vas a poner acá sobre el centro de la cabecita y vas a unir las dos piecitas. Aquí entonces ya queda, mire la piecita de la cabeza, ya queda unida a la parte del frente de nuestra conejita. Acá, al frente, en la boquita, cuando tú pasas acá, tienes que coger esta piecita también, listo. Y te queda acá el hocico, así totalmente cosidito, pasa hasta acá al cuellito. Vamos a voltear la cabecita. Aquí ya queda así cosidita lo que es la parte de nuestra cabecita. Si le quieres poner las orejitas de una vez, las pones, listo. Las orejitas las puedes hacer así en un solo color o la puedes hacer combinadita, ya como tú desees hacerlo. Así que allá nuestra orejita, ya tú le das vuelta. Yo no les echo rellenito a las orejitas, ellas van a quedar así sin rellenito. Recuerden que no todos los profesores manejamos la misma técnica, así que yo la hago así, sin rellenito. Listo, mira, aquí queda nuestra orejita y lo mismo haces con tu otra orejita. Ahora vamos a pasar a la parte del cuerpito. Vamos a coser entonces el cuerpito, costa de esta que es la parte delantera. Entonces son dos piecitas, las vamos a unir aquí. Acá, por todo este, este como el lomito, la barriguita, va a ser este porque esta es la parte de adelante. Es como la barriguita. Las vamos a unir, listo. Y la piecita te queda así. Esta es la parte de adelante. Vamos a tener en cuenta cuando vayas a armar la parte que es el cuello y la parte de abajo que es lo de la colita. Listo, vamos con la parte de atrás de nuestra coneja. Lo mismo, ella trae pincitas que es la que nos permite que la conejita nos vaya a quedar sentada. Entonces cosemos las pincitas. Ya después de tener cosidas las pincitas, unimos esta piecita hasta abajo. Entonces la coges y la unes hasta abajo. Listo. Bueno, aquí ya nos quedó cosido lo que es la parte de atrás. Mira, las dos pincitas quedaron ahí. Esa es la que va a permitir que nos quede sentadita. Listo, miren. Ahora vas a unir estas dos piecitas. Las vas a unir, listo. Entonces yo las empiezo uniendo desde acá. De la parte donde se sienta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a coser las manitos. Hay dos formas. Que tú cosas totalmente la manito. Ellas traen una pincita, lo que es la manito, hablemos, lo de mano. Manito grandecita. Hay una mano grande y una mano pequeña. O sea, porque la mano interna y la mano externa. ¿Listo? Entonces le coges la pincita a las manitos y puedes coserla. Entonces puedes coserla para que luego la pegues acá en el cuerpito. O la puedes hacer así, como lo voy a hacer yo. Lo voy a hablar de mano grande, para que me entiendan. La mano grande es ya ubicada de acá a este extremo. A este extremo. Ella te coincide totalmente. ¿Listo? Entonces la voy a pegar. Ahora, aquí me queda la mano grande. Y la mano pequeña. Entonces la voy a pegar acá. Lo mismo. Te va a coincidir. De este extremo a este extremo. ¿Listo? Así que ya. Aquí ya cosiste las dos manitos. Ahora vas a hacer lo mismo acá en este cuerpito. Ahora sí. Las unes. Entonces estas dos piecitas de acá las unes. Y vienes cerrando acá. Empiezas a cerrar toda la manito. Hasta acá. ¿Listo? Entonces vas a pasar la costura así. Desde acá arriba y pasas por la manito. Y vas cerrando las dos partecitas del cuerpo. ¿Listo, mis niñas? Entonces mira. Mira, vas a hacer toda la costura acá. Y te quedó acá lo que va a ser la parte de nuestra piernita. Este mismo procedimiento lo vas a hacer acá al otro lado. Con la otra parte del cuerpito. Así ya quedan entonces las dos manitos unidas. Ahora vamos para la parte de nuestras piernitas. Recuerden siempre que el cuerpito tiene la parte delantera y la parte de atrás. Entonces recuerden que la parte delantera de nuestro cuerpito es esta delgadita. La parte de atrás la vas a encontrar muy fácil porque son las pinzitas que hicimos para podernos sentar. ¿Listo? Vamos a coser las piernitas. Las piernitas son unas piernitas muy fáciles. También traen pinzitas. Entonces mira, la parte delantera y la parte de atrás, las pinzitas las hacemos. Muy importante que no se le olvide siempre cerrar las pinzitas. Y esta piernita la vas a poner desde acá. Miren, ya te coincides de arriba hasta acá va. Vamos a empezar a cerrar. Cerras la riesita. Como haces acá. Listo, ya acá queda. Ahora vas a poner lo que son las plantillas. Las plantillas recuerden que hay que dejarlas que estiren hacia... Bueno, ahí en el boldecito va hacia aquel lado tienes que dejarla que estire. ¿Listo? Porque ya la vas a ubicar acá. No hay que agrandarle. No hay que... Ahí te coincide. ¿Listo? Sobre toda la mitad. No coges la plantilla y sobre toda la mitad empiezas a pegarla. Como podemos observar aquí, entonces nuestra plantilla quedó totalmente pegadita. ¿Listo? Este mismo proceso lo haces con la otra piernita. Y ya coges acá el cuerpito. Recuerde que esta piernita es la más larguita, la de la pinzita, es la que va a quedar hacia la parte de atrás. ¿Listo? Entonces ella nos tiene que quedar hacia la parte de atrás para que el osito nos pueda quedar sentado. ¿Qué hacemos? Acá donde está esta costura. Como queremos que la piernita nos quede así. ¿Cierto? Así de la mitad. Entonces empezamos esta costurita y la unimos acá. Acá la vamos pegando a la piernita. Y esta otra costura nos va a dar totalmente acá. Cosa que la pinzita nos coincide acá en la parte de atrás. ¿Listo? Que es la que va a hacer que nuestro muñequito nos quede sentado. Aquí ya hemos pegado la piernita al cuerpo. Mira la suelita y mira la piernita. Entonces nos coinciden las costuras. ¿Listo? Todas las costuras tienen que coincidernos. Y ya él queda acá y va a quedarnos sentadito. Entonces este mismo procedimiento lo vas a hacer acá igualmente. Y ya acá nos queda. Ya terminando esto pues ya es como el adorno que le vamos a poner a nuestro conejito. Aquí ya pegando las dos piernitas, los bracitos, todo. Aquí queda así nuestro cuerpito. Esta es la parte que permite que nos sentemos. Vamos a darle vuelta. Ya así queda. Y ya queda así todo el cuerpito listo para armarlo. ¿Listo? Ya en otro videito vamos a armarlo, a faccionarlo, a decorarlo. ¿Listo, chicas? Espero que me ayude mucho con su like, con su compartir. Para que lleguemos a muchas personitas que no conocen de nuestro trabajo. Para que se animen a aprender y emprender. Con amor, Taller Danilo.